Pero bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de toros. ¿De ahí? ¿A estas alturas? De toros, sí, vamos a hablar de toros. ¿Dati, usted qué tan buena es para montar toros? ¿Ha montado toros? Ah, buenísima, bien, yo ahí los fines de semana, en mi pasatiempo. ¿En serio? Ah, sí. Y me imagino que entonces es loca. ¿Fin de año? ¿Verdad? De todas las transmisiones de fin de año, ¿qué tal? ¿Cómo le habéis ido? Yo sé qué tendrá que suceder para que yo algún día monte un toro, porque no, muy bonitos, disfruto el espectáculo tabulino. Pero no se ha montado nunca. No, jamás. Bueno, pero es que le voy a contar algo. Eh, no, pero creo que me voy a animar. ¿Cómo? Porque en Costa Rica, aquí hay un lugar en nuestro país donde hasta los toros más bravos están listos para recibir nuevos montadores, como Nati o como aquí su servidora. Bueno, dicen que es en Upala, ahí donde Don Olman, y es que logra que hasta los niños pierdan el miedo y disfruten montando al pinto, al asesino, al coloso, los toros más temibles de la región. Vamos a conocerlo. El pinto, el indomable, el coloso y el rompehuesos son solo algunos de los toros más temibles del país y viven en Upala. Don Olman es el único capaz de amansarlos. Y si usted no se ha montado en un toro, quizás esta sea su única oportunidad. ¿Usted alguna vez se ha montado un toro de los más bravos que hay aquí en Costa Rica? Pues la verdad no, y no sé si lo haría. Pues hoy lo tiene que hacer, porque yo la invité a montarse un toro bastante bravo. Si usted me promete que no me pasa nada... Y ahí no, no le va a pasar nada, del suelo no va a pasar nada. Bueno, vamos a verlo, a ver si me animo, está bien. Ahora sí, Don Olman, estoy listo. No se asuste, que estos toros generan más ternura que otra cosa. Son toros enanos, en apariencia igual de bravos que cualquier otro. Pero en realidad son los chineados de la casa. Incluso la familia se prepara para recibir muy pronto, en tan solo dos meses, a un nuevo torito enano. Venga, para que llevemos a Diana a darle una vuelta allá. ¿Se llama Diana? Sí. ¿Igual que yo? Igual que usted, tocaya suya. Bueno, tenemos en común que las dos somos chiquitillas. Más o menos. Faltan dos meses para parir. ¿Cuánto dura la gestación del toro enano? Nueve meses. Nueve meses. ¿Cuánto tiene de tener esta raza de toros? Hace cinco años. ¿Y ahora cuántos tiene más o menos? Catorce. ¿Y qué dice la gente cuando viene y ve esos toros enanos? Ah, les encanta, porque casi nunca los ven en ninguna parte. Solo aquí, a veces. Estos toritos son sumamente dóciles y aman a los niños. ¿Es la primera vez que se monta con toros? Sí, sí, desde pequeña se me vuelve a montar. Estoy feliz, no me asisto. Fue para el cumpleaños de la hija mayor de Don Oumán que llegó el primer torito enano. Pero la familia de este ganado miniatura comenzó a crecer y crecer y ahora son como de la casa. Diariamente los montamos aquí y andamos toda la familia en los toros enanos. Como todo el mundo dice, qué miedo, no me monto un toro, me da miedo. Y cuando ya los ven que son súper mansos, ya, se montan todos, ¿sí? Mancitos, son mansos ellos, como mascotas en la casa. Usted tiene uno que es muy chineado en especial, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Este, se llama Armandito. ¿Y por qué es el chineado? Ya, porque es el que más les gusta a los niños míos. ¿Es el chineado en la casa? Sí, el chineado en la casa, se mete a ver teles, se mete a la casa, se mete a todos lados. No, ellos son muy pasivos, muy tranquilos, muy cariñosos, más bien juguetones. A veces quieren andarlo cabeceando a uno, pero jugando en realidad. Son súper chineados, ellos llegan aquí al corredor de la casa, les damos frutas y todo, y ellos encantados. Así que en Opala le esperan más de 15 toritos y vaquitas para los curiosos y los valientes que por primera vez quieran montarse a un toro. ¡Gracias!